Estamos a punto de llegar. Cuando partimos de casa esta mañana, el lugar no existía. Pero no lo pudimos haber soñado. Ninguno pudo haber soñado algo así. El lugar nos tomó por sorpresa. El lugar nos tomó por sorpresa. Pero bueno, esa es una de las razones por las que caminamos. Exploramos senderos ocultos, cazando instantes como este. Instantes que son diminutos espacios de verdadera paz. Donde la emoción y el asombro eclipsan las palabras, pero alimentan el alma. Música El tiempo es relativo. Hay instantes que duran toda una vida. Este será uno de ellos. Sin duda. Me llevo el viento sobre las copas de los árboles y los intensos colores. La fuerza sísmica del eco y la calma eterna del agua. Me llevo el silencio de la laguna y el aire frío que agudiza los sentidos. La fuerza sísmica del eco y la calma y el aire frío que agudiza los sentidos. Hasta entonces disfrutaremos el momento. Si alguien pregunta, estaremos sentados aquí en esta piedra, compartiendo el almuerzo y conversando un poco.